Se espera que alrededor de 10.000 personas asistan al Tianguis Turístico 2025 que tendrá como sede Baja California, particularmente el Baja Center en Rosarito, lo que dejará una derrama de más de 1.300 millones de pesos, así lo expresó el secretario de Turismo del Estado Miguel Aguiñiga. Será sede Baja California donde esperamos más de 10.000 asistentes, todos entre prensa, tur operadores, agentes de viajes del mundo, ya tenemos confirmado la presencia de 30 de los más importantes agentes de viajes de Japón, 60 de China, esperamos más de 350 agentes calificados de Estados Unidos, principalmente de California, Nevada, Arizona, Nueva York, Chicago y la Costa Este, y bueno, y todo el mercado nacional que llega a los 32 estados de la república se presentan, una derrama económica esperada durante esa semana de más de 1.300 millones de pesos. Aun cuando la sede será Baja California Center en Rosarito, se ofrecerá a los asistentes recorridos a todos los destinos turísticos que tiene Baja California, a fin de promover esos lugares únicos de cada municipio. Lo que se busca, señaló el secretario de Turismo, es que los asistentes salgan y conozcan. Tenemos el Baja California Center, como bien dice, será la sede de la convención, estarán ahí toda la convención durante cuatro días, pero tenemos lo que le llamamos pre-fams, viajes de familiarización y post-fams, ¿qué haremos? Llevaremos a esta prensa y a los que nos visitan por todo el estado, recorrerán San Felipe, Tecate, Mexicali, San Quintín, Tijuana obviamente, Rosarito, Ensenada, Valle, para que no solamente se congreguen en la convención, sino que salgan y conozcan todo lo que tenemos que ofrecer al mundo. Miguel Aguíñiga también informó que al menos una vez al mes estará saliendo el tren turístico Tijuana-Tecate. El boleto incluye además espectáculos a bordo, paradas en ciertas áreas del recorrido, así como la comida. No se descarta que este tren sea parte del recorrido ofrecido a los asistentes al tianguis turístico del 2025. Al menos una vez por mes, donde estamos hablando de poder tremar y traer más turismo, está teniendo bastante éxito, viene prácticamente lleno cada mes que está con viajes temáticos. Tuve reunión con el director de AdmiCarga y platicaba y lo ponía también a la muestra de poder utilizarlo para tenguis turístico, entonces estamos evaluando muchísimas cosas que poder hacer para ofrecerle a toda la gente que nos visite. Para California Medios, Roberto Estrada.